Las personas en situación de calle y la basura en las banquetas de las principales avenidas comerciales de la zona centro están afectando a la economía de los locatarios debido a que algunos clientes prefieren no visitarlos por el mal aspecto que refleja el área. El señor Francisco Reyes, que tiene dos pequeños locales justo en la esquina de la calle Sexta y Constitución dedicados a la venta de ropa y regalos, diariamente tiene que realizar una limpieza profunda afuera de su negocio, ya que por la noche personas en situación de calle pernoctan y realizan sus necesidades fisiológicas en las puertas de entrada de sus establecimientos. Cansado por la situación, Francisco dijo que el esfuerzo de las autoridades por mantener limpia la zona centro no está siendo suficiente, ya que diariamente las banquetas amanecen con suciedad y basura. Aquí batallamos mucho en esta esquina de la Sexta y Constitución, siempre nos dejan basura, se vienen y se hacen del baño, uno trata de mantenerlo limpio, ordenado, pues para que los clientes se sientan cómodos al pasar por aquí, pero pues sí, es una problemática del día con día. No nos han venido a hacer un censo como de, oye, cómo te va con la basura, qué problema tienes con los indigentes, no, nada. Nosotros lavamos del diario, del diario o cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero el domingo para el lunes amanece. Ha hecho un desorden, porque los clientes a veces dicen que se ve sucio y no entran al local o a veces pues el olor. Pues pedimos a las autoridades que nos ayuden para poder organizar un poco más aquí la seguridad, más que nada para evitar ese tipo de situaciones. No, más que nada también apoyo a la comunidad, a la comunidad porque si queremos una Tijuana más limpia, las calles más limpias, pues creo que empezamos desde nosotros mismos. Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución, José Carlos Robles Literas, mencionó que la problemática está creciendo a tal grado que sobre las áreas turísticas de la zona centro ya se puede observar basura tirada y personas en situación de calle durmiendo afuera de los negocios. Hemos tenido ya tres reuniones, la asociación con la Asociación de Mercado Hidalgo, Benito, Mercado Benito Juárez, y nos vamos a juntar con las cámaras, diferentes cámaras, para verlo bien ese problema, porque pues sí está creciendo, ¿no? No es posible que venga el turismo y el que nos visita localmente y vea la basura en las esquinas, no alcanzan a dar la vuelta los camiones de basura. El indigente cada vez está creciendo más. Ya nos hemos puesto de acuerdo que los locatarios no saquen su basura a la hora que no pase el horario de la basura municipal, de los que recogen la basura. Inclusive vamos a tratar de... ya tenemos unos, hicimos una especie como de carritos que caben dos botes grandes, donde están pasando, van a empezar a pasar por la revolución. En entrevistas anteriores, el delegado de la zona centro, Martín Muñoz, ha señalado que la basura sobre las calles de dicha demarcación obedece a un tema cultural de los propios transeúntes, ya que todos los días los camiones de recolección de desperdicios realizan recorridos matutinos y nocturnos. Para síntesis, noticias, informo, Antonio Maya. Gracias por ver el video.